Hola, buenos días a todos o buenas tardes, depende del momento en que me estéis viendo Bueno, pues hoy vengo con un nuevo vídeo y este son de las novedades, de las últimas novedades que han llegado, perdonadme, a la perfumería de Mercadona Entonces os voy a enseñar mis compritas, en otro vídeo ya os he puesto las novedades que sí que han llegado todas a la tienda, pero eso os va a salir en el vídeo de novedades y del avance, que saldrá después de este Vamos a ver este, lo he tenido que repetir, pero bueno Antes de nada, dar las gracias a todos los suscriptores y a todos los nuevos suscriptores por estar en el canal y por verme un ratito Que la bienvenida a lo nuevo, paséis por el canal, os gusta, suscribiros y darle a la campanita para que Youtube os avise de los vídeos que yo voy subiendo Que no me conocéis, mi nombre es Lola y este canal, que es vuestro canal, se llama De Todo Un Poco Pues comenzamos, bueno sí, vamos a comenzar, que ya lo he repetido Esta es la segunda vez, por eso me voy con el gloss Y ahora os puedo decir, todas las sensaciones, porque a ver Luego me veréis en otro, pues con otro labial y con el este Porque os digo, me he quedado sin batería y bueno, pues lo he hecho en dos partes en vez de en uno Este se trata de las compras de novedades de la perfumería de Mercadona ¿Qué he comprado yo en esta ocasión? Pues en esta ocasión he comprado dos de chai De estos, ¿vale? Uno os lo voy a enseñar, el otro ahí está afuera porque os lo había enseñado Pero bueno, os lo enseño otra vez Estos son los de chai y los de chai Y son, el olor que tiene es canela y pimienta, ¿vale? Son así Y si rascáis, yo he cogido dos al precio de 2.20 Si rascáis aquí un poquito, ahí pone una manita, un dedito, ¿veis? Para que podáis rascar Y ahí se huele Pero deciros que yo ya lo tengo uno de ellos fuera, que es este Porque ya lo había sacado Le he quitado, ¿veis? El taponcito, que es este Lo desenroscado y mirad El botecito es así ¿Veis? Y el olor es riquísimo, chicas Huele mejor A mí me huele mejor Es el mismo olor que de la Bella Chef Pero quizás el olor no sea tan, quizás tan intenso, ¿vale? Ya lo tengo un ratito Y os decía, eso os decía Os decía que lo vuelvo a decir Que normalmente se dejan un poquito las varillas Y sobre todo al comienzo Para, porque las varillas son las que nos dan el olor Y las ponemos así Y le damos la vuelta Es lo que suele pasar Por eso dadla la vuelta en un sitio Donde las gotas que os caigan No os manchen Porque os pueden poner Que de donde cae la gota Yo lo hago casi siempre en el lavabo, ¿vale? Y después lo abro en el lavabo Y ya está ¿Veis cómo se mojan? Y todo esto es lo que va a dar Ese olor a la casa Lo vais dando O sea, cada cierto tiempo Hay que darle la vuelta a la varilla Y la varilla se va impregnando toda ¿Se la veis? A ver, se la veis así bien Para que dé ese olor, ¿vale? Huele muy rico Las que les hayáis olido Las que gusten La canela os va a gustar Porque es que es una canela riquísima Y a los que gusten las velas A mí como me encantan Ya visteis que compré En el vídeo anterior de mis compras Compré velas Para los portabelas Entonces yo pondré uno de estos De momento en el salón Que mi salón es muy grande No sé si uno no voy a tener suficiente Pero como voy a encender velitas Porque cogí los portabelas en Teddy Pues sintesificaré seguramente El olor que es el mismo Si no, pues por eso he cogido dos Si no me hace falta uno lo guardo Y si no, pues pondría los dos Ya sabéis que en estancias grandes A lo mejor hace falta poner más de uno Yo desde luego los de Mercadona Os lo digo, chicas Huelen muchísimo Por lo menos a mí Yo todos Este no lo sé Porque es nuevo Ya os diré Pero todos los que he comprado Todos, todos, todos A mí me huelen genial No os lo tengo que decir Todas las estancias Tanto si lo pongo Yo tengo en toda la casa Yo ahora mismo tengo el de fresa O el de frambuesa Creo que es en la entradita El de flores No es bambú Es el otro Bueno Que lo tengo en el salón Que lo voy a pasar a un baño Porque esto lo voy a poner en el salón Y luego tengo en el baño Más pequeñito Tengo también el de El exótico Que salió también El último que salió En fin Que tengo toda la casa Porque es que Es que además En cuanto pasa en la entradita Ay que bien huele Que lo Y es que huele Porque es que el de frambuesa Huele muchísimo Y es el que tengo puesto en la entradita Y huele genial Es que pasa Y tengo un olorcito buenísimo Mira a mí me está dando el olor Del de chai Un ratito que lo he tenido Que además lo he tenido Por lo que me ha pasado Pero mira a ver Ya me va dando el olorcito Huele genial chicas Yo Si os gusta Ese olor Desde luego No lo penséis Por 220 Que es lo que vale Bueno Eso lo he cogido por un lado Bueno aquí tengo Ya lo había sacado Pero claro Mira Aquí tengo los papelitos Y la Pero como lo he sacado antes Pues no Os lo tengo que enseñar Directamente de aquí Otra novedad que ha venido Son los esmaltes ¿Vale? Que no los vamos a volver a pintar Este es el de Manicura francesa Que lo han cambiado ¿Vale? Que dice Porque da Decía que da era A ver Había que darle dos capas Pero que te quedaba Menos transparente Que el otro ¿Vale? Queda transparente Porque ya lo he visto yo Pero bueno Y estos dos Que también los he abierto Pero bueno Para enseñaroslo Si es que estoy repitiendo vídeo Pues es el rosa Y el azul De la colección ¿Vale? Y os pondré por aquí Y luego también Me he cogido Estos dos Que son Han llegado hoy nuevos A Mercadona Que son los gloss voluminizadores ¿Vale? Chicas Pone gloss Voluminizer Pone voluminizer ¿Vale? Ahí lo veis Este es el número dos Y este que es más Es el número cinco Que es el que lleva puesta A ver Yo he puesto hace ya un buen rato ¿Eh? Y la verdad es que me gusta Me gusta bastante Me lo he puesto con perfilador Y sin perfilador Pero ahora Os lo repetiré Bueno Que ya no lo digo más veces Me gusta Me encanta Lo que es el Si veis Lo que es el botecito Es una monada Es una monada Bueno Pues vamos allá Voy a ponerme el azul Y el Hay que dejar dos minutos Entre uno y otro Por eso Voy a empezar Con unos y con otros Son dos pasaditas Y dos minutos Entre uno y otro Me lo he quitado Y me lo vuelvo a poner Este sería con una pasada Este es precioso Esto es una pasada Pero una pasada de bonita Mirad Ese es muy muy bonito ¿Veis? Y bueno Como hay que dejarlos Pues me voy a poner Me voy a ir poniendo Ahora me voy a poner El azul Y así vamos dejando También tiempo Para que se vaya Hay que dejar ese tiempo Porque si no Se os quita Se os va a quitar Se queda como muy blandito Y Y se quita Vamos que se os levanta Que no se os queda Ese es el azul Con una pasada ¿Vale? Rosa Y azul De los logos Que han venido nuevos Estos son los logos De la De la nueva A2.50 cada uno De la nueva De maquillaje De la nueva colección En edición limitada Quiere decir Que cuando se acaben Se han acabado Este no Este viene alinear Fijo ¿Vale? Es un cambio por otro Que os lo dije La semana pasada Y vamos a ver Que este me ha gustado muchísimo Y vamos a ver Como queda Con una pasadita Bueno Me lo voy a poner En otro Me lo voy a poner en este Porque es que antes Como antes me lo he puesto Ese me ha quedado muy feo Me lo voy a poner aquí Para que me lo vean mejor Así Mira Sigue quedando Transparente Luego le daré Dos capas Mirad A ver Es que me lo he puesto aquí Pero como antes Me lo había puesto ahí Pues no Parece que quede muy bien ¿Veis? Y para que lo veáis mejor Ahí Creo que lo veáis bien ¿Vale? Ahí Estoy de De pintarme tanto A ver Ahí ¿Vale? Y estos son los otros Con una capa Ahora le voy a poner otra No sé si habrán pasado minutos Chicas Pero que si no A ver Le vamos a poner Otra capita A este Y este es Con dos capitas Buenísimo Este me encanta a mí Este rosita es que es muy muy bonito ¿Veis? Este es con dos capas Ahí Con dos capitas Vale Y ahora Este Le voy a poner dos capas también El azul El azul es muy bonito también Chicas Es que pero rosa Y es que da un tono así Como tiene dorado Un poquito de dorado Parece que es como más cuaral Pero no es el coral Es el rosa Bueno Este lo tenía que ver A más tiempo Pero bueno Por lo menos para que lo veáis El azul Que también es muy bonito Que dice Yo creo que es jaspeado Pero vamos que de jaspeado Es entre azul y blanco Este tiene un tono como doradito Si veis Este tiene un tono ahí ¿Veis? Lo voy a acercar como doradito Y este no Este es como blanco y azul Que sería ese jaspeado Que dice que ¿Veis? Este es como blanquito y azul Y aquí queda igual Si os fijáis bien Vamos a dejarlo secar bien Queda como un blanquito y azul Y aquí tiene un poquito de doradito Este es como blanquito y azul Da ese tono azul clarito Que es muy bonito también Luego ya depende Es que son diferentes Es que Uno es para cada ocasión O sea No se puede decir Que uno sea más bonito Que uno Puede gustar uno más que otro Pero depende de la ocasión A lo mejor Pues nos podemos poner uno Otro Bueno Chicas que voy a este Al de la manicura francesa Al nuevo que han traído Le voy a poner la segunda capa Y ahora os voy a enseñar Los pincelitos Que no os enseño A ver Este tiene el pincel El de la manicura francesa Tiene un pincel excelente Mira que bonito queda Queda precioso Este es muy muy bonito Este queda un poquito transparente Pero queda A ver si lo puedo enseñar Ahí A ver Ahí Espero que lo veréis Queda muy muy bonito Ese puesto Queda muy bonito Muy natural Muy elegante Para cualquier ocasión Estos son más No sé Más juveniles Bueno También También son para También depende De donde vayáis ahí De lo que vayáis a hacer Es que estos Cada uno Yo creo que Que nos lo podríamos poner Dependiendo del sitio Donde vayamos ahí Pero este queda muy elegante Este a mí me gustan Este va lineal fijo A mí los de lineal fijo Chicas me encantan Estos ya más Suelen durar más Son más grandes Y este vale 2,75 ¿Vale? El que ha venido En sustitución Que os dije Que tenía que venir Que quitaban El de manicura francesa Que había Que era Por lo visto Más transparente Que este Este es más cubriente Pero este queda de bonito Yo lo veo de elegante Lo veo súper elegante Rosita Muy 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 elegante Mira Muy natural Muy elegante Lo veo Me ha gustado muchísimo Son diferentes Es que estos No sé qué deciros Estos son muy bonitos También Pero son diferentes Incluso entre ellos Si veis Este es doradito Tiene un doradito Yo os digo Y este no Este el jaspeadito Es que tiene Como un blanquito Va como mezclado Con el blanquito Y entonces No se ve ese doradito Se ve como más Lo que se ve Es más clarito Tampoco veo yo Bueno pues estos Son los dos Para que veáis El uno y el otro Uno Que nos decía Que era más jaspeo Y el otro Tiene así un doradito Este rosita Este es el rosa Que parece naranjilla Pero no Es el rosa Bueno Y este es el de Manicura francesa Que no me repito más Son los tres Que yo me he cogido En esta ocasión Para que lo veáis Y luego ya Os dejaré fotos por aquí Y luego en tienda ya Pues vosotros elegís ¿Vale? Bueno me voy a quitar El que llevo puesto Porque me lo he puesto Como 50 veces ya Que es Este el que llevaba puesto ¿Vale? Bueno A ver chicas Si puede ser Que esta vez Lo hagamos en condiciones Vamos a ver Me voy a probar primero El 02 Para que lo veáis Pero Yo os voy a aconsejar La que quiera Que me haga caso Y la que no Con el número 06 Que es este Va genial Para perfilar Si queréis perfilar ¿Vale? Yo me voy a perfilar Para que lo veáis Para que no se salga El gloss Bueno Este es el No sé si es el canela Que es el lápiz Es el 06 ¿Vale? Ahí lo veis El 06 Vale Pues yo me lo he puesto Con este Porque me gusta perfilar Me gusta perfilar Para que no se salga mucho Nos decía Que tenía ácido Y alburónico De tratamiento Que refrescaba Y que voluminizaba ¿Vale? Y yo lo voy a poner Para que vosotros mismas Lo veáis ¿Vale? Es muy bonito Mirad este Es precioso Un brillo Este brillo Va desapareciendo ¿Eh? Pero ya sabéis Que los gloss Hay que repetir Los gloss Es para llevarlos Y repitiendo A ver Os digo Este es El 06 ¿Vale? Me acerco Quiero que lo veréis bien Para que veáis Si ha hecho el efecto ¿Qué nos decía? Que nos iba a dejar El labio más liso ¿Verdad? Que creo que sí lo he hecho ¿Veis? Deja el labio uniforme Con el ácido hialurónico Lo que tiene que hacer Es rellenar Las arruguitas Para que veáis Ese labio Como más jugoso Diríamos Se ve brillante Jugoso A ver Se nota Cuando te lo pones Al ratito Un efecto Refrescante Suave No es muy fuerte Se puede aguantar Y algunos Que pican ¿Para qué? Y si refresca El labio Que yo creo que Para el verano Es ideal Yo lo que os dije Y me sigo manteniendo En ello Que si os gusta Os gustó esta colección Es muy parecida La sensación del labio Al ponerlo Es muy parecida Yo todavía Lo tengo un poquito Tengo Mirad Porque me cogí dos Y he estado utilizando Que lo quedaban Más clarito ¿No? Yo con esto Bajo mucho la piscina Es el mismo La misma textura ¿Eh? Mirad la misma textura Si veis ahí Es el color La textura ¿No? Y da la misma sensación De frescor A mí me está Este me encantó De hecho Los tengo Utilizándolos Porque los utilizo Solamente los utilizo En los veranos Y esto me va a pasar igual Porque esa sensación De frescor Te gusta en el verano Creo que queda muy bonito Mirad Es un tono natural Y este si comemos Y tal No creo que se vaya a notar Si salimos a comer O si salimos Siempre lo podemos llevar Y retocar Porque estos Que lo que tienen Tienen A expandirse O salirse No es lo mismo Una persona joven Que tiene un labio O que una persona Que tenga un labio Ya por si gordito Vamos a ver Mucho volumen No da Pero si da ¡Hala! Ya se ha caído El suelo no pasa Bueno pues Yo creo que si Dan la sensación De un labio Con más volumen Me parece a mí Vosotros me diréis Mirad Yo creo que sí Que da la sensación A ver No mucho Pero si Da esa sensación De que tienes El labio más Como más gordito Más rellenito Me parece a mí Bueno Vosotros ya después Me ponéis en comentarios Ese es El 2 El 02 Y ahora Me lo voy a quitar Para ponerme el otro El otro Me lo he puesto Con uno Antes Pero Se notaba mucho Por ejemplo Es que el canel Antes Me lo he puesto Con este perfilador Este A ver si os lo digo Este Y quedaba Se notaba mucho La diferencia Me voy a poner este Ahora A ver si se nota menos Es que este Al ser claritos Puede ser Que se note Me lo voy a poner Muy sutil Este es de ¿Cuál es este? Color Este de Oriflame Pues mira No hace tiempo Bueno Es este tonito Pero si tenéis Un tono parecido Vamos a ver Cómo queda Vale Que este me lo he puesto Con este Chicas Este perfilador De canela Con este Vale Y queda así Queda precioso Un brillo Este si lo tenéis Que cada cierto tiempo El brillo se va Hay que reaplicarlo Eso si lo digo Porque cuando yo he salido Me lo había acabado de poner Y El efecto fresco Se mantiene Bastante tiempo Ya lo digo Yo lo utilizaría más En verano Veis De ese tono así Como marroncito Color carne Un color Así fuera tu labio Vale Y ahora A ver Voy a quitarme Lo bien Porque es que si no tengo Una mezcla ya De tanto Que para qué Bueno Voy a intentar Ponerme Como le he dicho Este A ver si este Es más clarito Que el otro Porque a mí me gusta Poner Si no queréis poner Perfilador No lo pongáis A ver Lo voy a poner Muy sutil Porque este Es que es muy sutil También Y para que no se note Mucho Vale Si os gusta Que se note Pues nada Se va a notar A ver Apretar poquito Si no Apretar poquito Para que no Quizás no sobresalga mucho Porque este Es clarito Pero yo es que Otro más clarito Pues que no tengo Más claritos Que estos Es que yo no tengo Tengo el rojo Y tengo esta gama Pero no Bueno Vamos a este Chicas Qué bonito Es el El rosa ese Queda Precioso Bueno Vamos a probarlo Qué bonito Son bonitos ¿Veis? Se nota un poquito El perfilador También lo podéis poner Sin perfilador Y también poder Podéis poner más De orden más Cubrir más ¿Vale? Donde me da menos Pues he cubierto menos Ahora me voy a dar más Para que quede más cubriente Si os gusta Más transparente Orden menos Esto es como todo ¿Veis? Ya al ponerme Más cantidad No se nota Tanto el perfilador El perfilador Tiene que ser Lo más parecido Siempre Si no queréis Que se note Lo más parecido Posible Al color Este ¿Vale? Ahora no se nota Prácticamente nada ¿Veis? Se ha difuminado No parece que lleve Si os gusta Que se vea Pues ponéis Por ejemplo Un color más fuerte Este por ejemplo No se ve Este de bombón Se ve Porque me lo he puesto Yo antes ¿Vale? Y se nota El perfilado Pero si os gusta No nos importa Pues ya está Con este Se ha quedado bien ¿Veis? Si veis con este Ha quedado perfecto ¿Veis? Qué bonito Queda precioso ¿Eh? Que después tenemos Que ir replicando Pues os digo Que sí Que después Es que A ver Es un gloss Pero que si Vais un rato A la piscina A la playita No tenéis que ir Replicando Tampoco Si os vais a comer Pues a lo mejor Sí Lo más normal Es que sí Os lo pongo Y para que lo veáis Son muy bonitos Son gloss Que brillan muchísimo Que sí Dan esa sensación De labio gordito No mucho Sutil Diríamos Que sí Parece que rellena O de esa sensación De que tienes el labio ¿Veis? Se ve el labio liso No se ve con ninguna Arruguita Nada No se ve así Con arruguita Ni nada Como si tú Fueras un labio joven ¿Veis? O sea que es de tratamiento Rellena las arruguitas O sea que eso Sí lo hace Lo que dice Lo hace El frescor Lo da también El olor dulzón No lo he notado Perdonadme Voy a olerlo Este olor dulzón Que decía No lo he notado Chicas A ver El olor dulzón Hombre a mí Es que como tengo el chai También No me huele muy dulce Y al ponérmelo Tampoco lo he notado Con lo cual Bueno Pues este es Que también queda Queda precioso Vengas Y luego Como se van Porque cuando yo Empezó el vídeo Lo tenía ya Un buen rato Porque he tenido A ver He tenido que Que ir a por Una batería Para ponerle al móvil Porque es que Se me ha quedado A cero No grabo nada Y lógicamente En vez de volverme A reaplicar No había reaplicado Y he empezado El vídeo Con este directamente Pero que ya lo llevaba Puesto por lo menos Por lo menos media hora Lo llevaría puesto ¿Vale? Entonces Por eso digo Que hay que reaplicar Y estos dos Son los que yo he cogido Uno del principio Otro del final Diríamos El 2 Y el 5 ¿Vale? Por si os interesa Estos son Han llegado hoy A Mercadona Como se decía Que iba a llegar A partir del 25 Y estos son Los dos Estos Este es este A ver Si os lo enseño Este es este Y este Uy, perdona Y este es este ¿Vale? Y este de aquí Porque ese de ahí Se ve muy mal Se ve muy mal Porque me lo he puesto mal Ese de ahí es este El de la manicura francesa ¿Vale? El que viene En sustitución del otro Bueno Pues esto es todo Los labiales que venían Todos los Los esmaltes Que todos no Pero algunos Y el El chai Que también venía Bueno Yo os he dado Mis tics Mis cositas Yo me los suelo poner Yo lo digo Prefiero siempre Perfilar un poquito Sobre todo A cierta edad Cuando eres joven No necesitas perfilar nada Te das un gloss Que además Te hidrata Y te Te nutre el labio Te lo trata No te En verano Yo lo necesito Porque se me reseca mucho El labio Este tipo de labio A mi me encanta Lo mismo que los bálsamos Yo utilizo mucho los bálsamos De los De Mercadona Y estos Que Estos son muy parecidos Digo a estos Estos de la colección Que ya he sacado Pero Estos Lo sacaron Ya lo veis En barra de labios Pero de esa sensación Y además dura mucho La sensación de frescor Dura muchísimo De mentol Es una sensación de frescor A mentol A mentol El que a mi me da Bueno Pues ya me diréis Ponerme en comentarios Si vais a comprar Si no Si ya habéis comprado En fin Si os ha gustado Si no Si vosotros no vais a comprar Que vienen muchas cosas Que ahora viene también Para el día del padre Ya os lo digo Que ese ya lo tengo grabado Que es lo primero que he grabado Y Yo lo pondré Si este sale hoy A lo mejor Pues ese os sale mañana ¿Vale? Con todas las cositas Que vienen O a lo mejor Sacó uno y después el otro Mira chicas No sé lo que voy a hacer Que el mejor diga Pero que lo he tenido que hacer así Bueno Que hasta aquí el vídeo de hoy Que Si os ha gustado O os gusta el contenido Como siempre Me dios un like Os suscribís al canal Que es muy importante Para seguir creciendo Y que me compartáis Con vuestras redes sociales Y con vuestras amistades Que Paséis un día genial Un fin de semana Que este sí lo pondré En cuanto pueda Un fin de semana Maravilloso Y genial Os mando muchísimos besos Y Que Como siempre os digo Chicos y chicas Hasta pronto